Ya vieron como lo están cocinando con la leña, aquí eso es fuego auténtico Aquí tenemos el Pokchuk que vamos a probar ahora sí solito para probar el sabor que tiene Regáñenlos, regáñenlos ahí Tu coca de los miniatos no lo han traído Regáñenlos, ¿cómo no me han traído mi coca? Dile que lo traiga, ¿no le han traído coca? Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Han escuchado ustedes del pueblo Kawa, aquí está en el mapa Estamos como a dos horas de la ciudad de Cancún Y en este pueblo existe un restaurante que tiene casi 5 mil reseñas Haciendo el restaurante La Tía de Cagua, la atracción turística más grande de todo este pueblo Aquí venden Pokchuk muy auténtico Y no sé si alcancen a ver, pero hay un montón de gente comiendo por acá Así que sin más que agregar, vamos a visitar uno de los restaurantes más auténticos Vamos a comer como si estuviéramos visitando a nuestra tía que vive en este pueblo Y comer muy muy auténtico ¿Qué me recomiendas que come por acá? Aquí, cómete un Pokchuk Pokchuk, pídelo Pokchuk con frijol Ok, perfecto ¿Tú qué estás comiendo? Pokchuk igual, ok, todos Pokchuk aquí entonces A ver, ¿tú qué estás comiendo? Pokchuk, todos Pokchuk, ok, gracias Pues ya vimos qué es lo que tenemos que pedir por acá Pues bueno, el día de hoy creo que se juntaron todas las personas que ven los videos Están todos alrededor aquí comiendo mucho Pokchuk Yo creo que a todos los que nos gusta el Pokchuk estamos aquí reunidos en Coreano Vlogs Bueno, miren, aquí estamos sentados en la mesa, hay un montón de personas, se nota que hay mucho movimiento ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Naomi Naomi, mucho gusto, yo soy Cristian Oye, ¿me podrías decir qué hay en el menú que me recomiendes? Lo que se maneja aquí es una sola especialidad, que es el Pokchuk Es carne de puerco, la orden es como para una persona, cuesta 100 pesos Y de ello tenemos los acompañamientos que son el encamisado, es una tortilla de mano Y adentro se le añade un huevo, se pone a cocer en el fumar Y tenemos la longaniza asada, una pieza de 40 pesos Ah, bueno, entonces te voy a pedir una orden de Pokchuk, el huevo encamisado, me dijiste Encamisado Ajá, y también tres piezas de longaniza, por favor Oigan, ¿saben qué? Me están dando permiso para pasar a ver en la cocina, cómo es que lo preparan auténticamente Entonces eso va a estar muy cool, estoy emocionado, me siento como turista aquí viendo Cómo es que cocinan las personas que literalmente viven aquí, eso es lo más padre de todo Es una experiencia auténtica, vamos a la cocina Oigan, miren, estamos aquí con la señora Cereza, cocinando el... ¿Cereza? Ah, Cereza, disculpenme Cereza No, pues yo ya estoy sordo Están cocinando el Pokchuk Y me podría explicar más o menos cuál es el procedimiento ¿Qué ingredientes lleva? Pura azúcar ¿Pero no lleva naranja agria? No Ah, ok, ese es el Pokchuk estilo, entonces, ¿de dónde? De Yucatán De Yucatán, ok, bueno, está interesante Y usan manteca de cerdo para cocinarlo Sí, para que no se peguen en el cerdo Oiga, ¿por qué a usted no le salpica el aceite, la manteca? Y a mí sí me acaba de salpicar ¿Quiere que la ayude a cocinar o mejor quiere que deje de estorbar? La ayude a cocinar ¿Qué amable la señora, no? Pero yo creo que voy a salirme de aquí Una última pregunta, ¿qué parte del cerdo usan? ¿Es pierna? Pierna Pura pierna, ok, perfecto Ya vieron cómo lo están cocinando con la leña Aquí eso es fuego auténtico Ahí le echan sal al cerdo y boom, a la plancha De hecho, también vamos a ver cómo hacen las tortillas aquí Que decían encamisadas Básicamente es el huevo encobijado El huevo ensabanado, que le dicen en otros lados Aquí es huevo encamisado Y vamos a ver si es el mismo Hola señoritas, ¿cómo están? Hola Ya veo que están ahí haciendo las tortillas, ¿no? ¿Me pueden hacer un huevo encamisado, por favor? ¿Cómo se hace? Ah, mira, esto lo está haciendo Eso entró bien fácil ¿Cuánto tiempo se queda en el comal así? Cuatro cinco minutos Ok, ¿le pones sal adentro? No, adentro no, es después de estar comiendo Ahí tenemos carbohidratos, proteína, jalecita Bien, bien, bien rica O sea, es un desayuno completo Pero bueno, ahorita no es hora de desayuno Pero igual yo creo que va a estar muy rico, ¿no? Me encanta que tiene la manteca justo aquí Sí es manteca, ¿verdad? Sí, es manteca de cerdo Vean lo grasosito que está esta tortilla Se ve súper rica Bueno, ya voy a empezar a probar ahora sí Toda la comida deliciosa de la región Estoy emocionado Oigan, acabo de ver algo muy padre Ya vieron dónde tienen los jitomates ahí escondidos A la leña Y con eso me imagino que hacen las salsas Me siento como si realmente estuviera en la casa De una tía mexicana que vive por acá Eso es lo padre, lo auténtico De este restaurante Y su nombre lo dice, ¿no? La tía de Cahua ¿Es Cahua o Cahua? Cahua, ok, se dice Cahua Y bueno, yo creo que este punto Es el más turístico de todo el pueblo, ¿no? Es donde más gente viene aquí No, está padrísimo Qué bueno que hayan personas que viajan para comer Como yo, Cristian, el gordito Que viajamos por todos lados Para probar estas deliciosuras Y también en este fierro ardiendo Ponen las longanizas Pero no para algo diferente de estos Son más delgaditos Más como comprimidos se me hace Yo creo que va a estar bien rico Y dicen que es longaniza de la región Creo que de Valladolid Es mi tipo de lugar Es mi tipo de turismo Gordo Miren, estamos aquí con la señora ¿Cómo se llama usted? Yo soy Leo Vigilda Leo Vigilda Yo soy la tía Yo soy la tía Lo que juego allá con las tortillas Hago mis tamales No, pues sí Vean cuánta gente viene a probar su comida, ¿no? Qué orgullo Qué padre ¿Por qué el pok chub que usted hace No lleva naranja agria como vemos en otros lados? No, eso no lo ponemos Eso nunca se pone Ok, ¿en serio? No, no, nunca se pone ¿Por qué será que la mayoría no? Algunos que no lo quieren Nomás sal se pone Y esa es su receta Ah, ok Me gusta este concepto Que no es como un restaurante Sino es la cocina tradicional Porque realmente Esa es su cocina, ¿no? Ahí empezó todo Y que pusieron mesas adentro de ahí Es como comenzó Es la primera Cuando comenzamos de antes ¿Por cuánto tiempo han estado aquí ustedes? 32 años Para este septiembre ¿Qué veninas va a cumplir? 33 años Pues yo tengo 29 años Entonces el restaurante Ha vivido más que yo, ¿no? Sí Sí, pues hay muchos con los vineros Están chiquitos los bebés Y ahora que ya están grandes los niños Cuando llegan Ah, ok La tía Gilda Entonces a ver si usted me puede mostrar ¿Cómo lo como? Agarras y pones tu tomate adentro Esto cebolla en tu frijol ¿Aquí? Aquí, ¿no? Aquí O sea, básicamente me está diciendo Pon todo lo que tienes en la mesa No, en el frijol lo ponen ellos ¿Aquí? Sí Ah, ok Muy bien, así Y el jitomate también es puro al comal y todo Sí, sí Bueno, gracias por acompañarme Lo aprecio mucho Vamos a darle una mordida Sí Sí Y esto es chile habanero Para este agosto 20 de agosto Voy a cumplir 68 años 68 años Ah, no, súper bien en todos esos pecos Tiene mucho conocimiento de la comida Sí Quisiera yo platicar más con usted Pero ya se me está subiendo el picor Sí Entonces No te trajeron tu coca, ¿no? No, deberían de traerme mi coca, ¿verdad? ¿Y por qué no lo han traído? Regáñenlos 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 Regáñenlos, ahí Regáñenlos, ¿cómo no me han traído mi coca? Dile que lo traiga No le han traído coca Oiga, pues tía Gilda Muchas gracias por acompañarme Una última pregunta Este huevo encamisado ¿Es para desayunar o para cualquier hora? Sí, para que lo comen ahorita Buen provechito aquí Ya vieron aquí el huevito sale No, está súper rico, ¿eh? Muy, muy rico Aquí tenemos el popchuk Que vamos a probar ahora sí solito Para probar el sabor que tiene Dicen que cuando llega este puerco Aquí antes de marinarlo con sal Le quitan toda la grasita Y dicen que ese es el secreto que tienen aquí Que hace este popchuk tan especial y tan rico Y por eso han tenido tantos clientes Que vienen frecuentemente Esas carnes de cerdo con sal y manteca Eso es todo Pero se siente la carne mucho más suave Que una carne normal No sé qué será Si es la manteca o no Pero definitivamente lo han cocinado en su punto Vean, nada más le pongo aquí el cuchillito Y así se parte Tiene una textura un poquito más suave Que una pierna de cerdo normal Al que nos hemos acostumbrado nosotros Aquí tenemos unos trocitos negritos Estos son la parte en donde se quema en el comal Pero bueno, todo eso le añade un montón de sabor Ese sabor a fuego Que se impregna en esta carne Y por eso lo hace tan especial Y de hecho cuando masticamos También sentimos el aroma del humo Que suelta la leña Y ahuma la carne Junto con la manteca Entonces lo envuelve con mucho sabor Y está delicioso Con la tortilla también está muy rico Pero a mí me gustó muchísimo así solito Hablando de carnes que se ahuma con la leña Vean esta longaniza Es un poco más delgadita Y más comprimida Parece un poquito como chistorra No sé cómo decirlo Pero es auténtico Es auténtico porque se nota Que la piel es intestino Como debe de ser una longaniza Vamos a probarlo Oigan que delicioso está eso La longaniza Tiene un sabor bastante salado Pero en esta ocasión es muy muy sutil Y además la carne viene picada Bien bien finita Ya vieron parece Como si fuera polvito Casi casi Y eso lo hace súper rico Vean nada más con mi tenedorcito Lo puedo cortar así Y listo para adentro Está delicioso Y cuando lo acompañamos Con estas salsas Estos condimentos tan simples Pero tan auténticos Eso yo creo que hace Que este lugar sea mágico Que nosotros estamos llegando A su pueblo Y probando exactamente Lo que comerían ellos Cualquier domingo Buen provecho Muy rico Oigan justo al ladito de mi mesa Vi que aquí venden chicle natural Y que lo sacan del árbol Es un liquidito Una lechita Que le sale al árbol de Chico Zapote A ver explícame un poquito Ah mira traes a mi paisano En tu playera Ya te vi ¿Cómo sacan este chicle del árbol? Se extrae con el líquido que tiene Y no tiene ninguna endulzante Es natural Es el único chicle no dulce Que voy a probar en la vida Que no sabe a menta Ni nada Entonces A ver Ay se rompe Se rompe así Ya viste Así lo mastico ¿No? Cuando lo metes en la boca Sientes como si fuera Un chicle súper seco Así que tiene 5 años Desde que caducó Pero lo empiezas a masticar Y sabe a cera Sabe como una vela Pero tiene su chiste Poco a poco va sacando un aroma Un aroma rico Como aroma a chicle No sé cómo explicarlo Les voy a mostrar cómo quedó Miren queda como un chicle Como un chicle así normal Nada más que no está en elástico Pero sí O sea sí Sí es un chicle Oigan qué padre Yo no sabía que Bueno obviamente esto después En las fábricas Le ponen sus colorantes Y sus mentas Y así sabe pues más dulce Etcétera Pero bueno De aquí sale el chicle natural De un árbol ¿Sabían ustedes eso? Yo la verdad nunca había probado La versión natural De lo que es el chicle Está rico Está rico ¿Le regalo un chicle? Pruebe usted el chicle Y dígame a qué sabe ¿Lo quiere masticar ahorita? Lo voy a masticar mejor En el camino Pero sé que este chicle Pues es del árbol De Chico Zapote Ah es que lo leyó ahorita ¿No? No No Es que fue nosotros La caché Somos de aquí Ah sí ¿Y qué? Con un machete le hacen así Le hacen lo rayan Para que vaya saliendo la leche ¿Y en cuánto tiempo Sale pues el líquido? Al momento Que vas haciendo Macheteando Vas saliendo líquido Ah ok ¿Y ahí luego Luego lo puede masticar? Ah sí Ah ok Bueno pues Gracias A usted Gracias Hasta luego ¿Qué tal la comida por acá? Muy rica ¿No? Delicioso No te vas a arrepentir No pues ya comí Está bien rico Oigan este lugar es tan famoso Que tiene sus propios imanes Como cuando vas a un pueblo mágico Y te venden imanes de ahí Pues aquí se la tía de Cahuapochuk Pues bueno es emblemático este lugar Hasta me regalaron uno Oigan miren también Para terminar esta aventura Me regalaron un postrecito Uno pensaría que son calabazas Pero es papaya Y dicen que es un postre Muy de la región Porque tiene queso de bola también A ver vamos a probarlo Mmm Oh man Que rico está este postre Tiene mirelesita también Oigan cuando vengan a Cancún Cuando vengan a la Riviera Maya Vengan a Cahuapochuk Y vengan a probar el Pocchuk Que tienen aquí En este restaurante Bueno no es restaurante Es una cocina En donde todos estamos invitados Como si fuéramos familia Así me sentí yo Muy muy rica la comida La tía de Cahuapochuk Muy recomendado Para cuando vienen por acá Está deliciosa la comida Y bueno también podemos probar Chiclas naturales y todo Bueno pues Cristian Aquí se despide de ustedes Gracias por haberme acompañado En este día tan padre Tan rico En donde me dio muchísimo gusto Presentarles Bueno a la tía A la dueña de este local Y también un lugar En donde podemos comer Muy muy rico y auténtico Aquí en México Cuídense mucho Nos vemos en los próximos videos Bye Coreano Vlogs